Titerito Sing y Fulete Record Bebo Flow, Excel Bionico y YP Fulete Cantejo de ochota, cierra las bofotas Si te pillo con la glo, cabrón, te voy a hacerte una tonta Sígueme roncando, cabrón, que estoy rumbo con tú No jala, naga, cabrón, tú eres un sueldo, bobolón Roncando y el cabrón suelta la boca Dile que se muere si YP con un puño lo toca Jajajaja, YP fula de récord Dile que mi glo, traspasa los chalecos Papi, somos los titiaritos, los que van a toa y no se dejan Si te pones bruto, te vaciamos el peine de la corta No me importa, si tú no me soportas, yo ando ready con mi corta Para dártelo todo en la boca, si tú como sigues fronteando Amanece con la mosca, mejor le aguante la boca y deje el pique de chota Por eso amanecen en los zapacones con mosca Amanecen en los zapacones, arrobao por mosca Nosotros somos finos y ustedes todos son chotas A los chotas le metemos con la corta y también a todo aquel que no me soporta Ando con una glo, papi, que está revuelta Loca de dejarle los sesos, papi, pegado a la vuelta A todo aquel que no me soporta, le estamos dando duro, duro, caliente Pa' que nos abra la bocota, pa' que nos abra la bocota Aquí no somos chotas, aquí te reventamos la bocota Por guillarte chota, ustedes son los que le ponen el dedo A la gente detrás de las paredes Pero tenemos un R, que traspasa las paredes Donde lo pille, le voy a vaciar el R, hasta que ya no suene Te metemos con el R y bye bye boca floja Y bye bye boca floja Bye bye boca floja Cogelo suave si no quieres amanecer con la moca Aguante la boca y baja el piquete chota Otofogoneo la boca, otofogoneo la boca Tu sabes bionico, bionico Y Territo Inc Y Fulete Record Baby Flow Y C el bionico Y WP Fulete Papi, tu sabes quien es papi, WP Fulete Fulete no papi, no me dicen el Young Man Ocio no piden de calle Los rizotas, que ando en la calle por esos socios